La lucha libre de Teple A está de regreso en suelo mexiquense. La empresa 3 veces estelar en pleno 25 aniversario de vida está de gira por la República Mexicana y Metepec será una escala en este 2017. Será el próximo 20 de octubre cuando la caravana de Antonio Peña tenga presencia en el recinto ferial del Pueblo Mágico con un interesante cartel que incluye parejas entre rivales. Rey Wagner y Psycho Clown se medirán a Kevin Cross y Rey Escorpión. Además, Tejano e Hijo del Fantasma con afrentas recientes, sumados a Pagano, harán frente a una tercia de luchadores sorpresa. De igual forma, los OGT, Chessman, Averno y Superfly se enfrentarán nuevamente a Drago, Aerostar y Raptor donde los rudos tratarán de mostrar por qué son una de las mejores agrupaciones de la empresa. Así es, la gente de aquí de Metepec es gente conocedora de lucha. Por eso AAA manda sus máximas estrellas para que la gente salga con un buen sabor de boca. Y me da gusto regresar este 20 para demostrarle a la gente a lo que viene a ver. Lucha libre y lo mejor está en AAA. Entonces, esta función va a estar cargada de sorpresas y la gente se va a quedar con un buen sabor de boca. Cabe destacar que tras la presentación en suelo mexiquense, esta tercia viajará a Japón en donde mostrarán las cualidades de la lucha libre mexicana. Estamos, diferencias de años, experiencias sí se las llevamos mucho. ¿Por qué? Porque la verdad, la maestría, los conocimientos y la garra la tenemos nosotros. Los muchachos nada más son muchachitos de televisión que los han visto y que traen un bonito equipo. Pero ese día se los vamos a demostrar quiénes son verdaderos luchadores. Completan el cartel Dark Cuervo y Dark Escoria, quienes encararán a Monster y Murder Clown. De igual forma, en el enlonado mexiquense aparecerá Lancelot, junto con Hijo del Vikingo y Angelical, para medirse a Ángel Mortal Jr., Villano Tercero Jr. y Tiger Boy. Mientras que en la contienda inaugural será entre Niño Murguesa y Big Mami en contra de la Hiedra y Australian Suicide. Pues la realidad es un logro más. Estoy emocionado, pero me emociona más venir a dar el 100% con la gente de Metepec y demostrarle que ya sea en Japón o en Metepec, siempre los OGT, Averno, Superfly, Chessman, lo vamos a entregar al 100% y les vamos a demostrar que nosotros somos la calidad de la lucha libre. Para esta función se han designado precios populares que van desde los 150 hasta los 500 pesos, por lo que se espera una buena entrada en el recinto ferial de Metepec. Para nuestro mundo de deportes, José Luis Mercado.